Un año después del devastador paso del huracán María por Puerto Rico, muchos de sus habitantes que lo perdieron todo, aún luchan por reconstruir sus hogares y sus vidas. Cuando llueve se me moja toda la casa porque se partió allá arriba, porque había una casa arriba y la arrancó el temporal. Entonces se partió la de abajo toda. Y entonces vinieron los de FEMA y la muchacha me dijo, ¿Cómo tú estás aquí? Porque el agua daba hasta acá. María arrasó con casas, carreteras y dejó la isla sin electricidad durante meses. La cifra oficial de muertos pasó de 64 a 2.975, según admitió el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hace algunas semanas, pues no se habían contabilizado a los damnificados que murieron poco tiempo después del huracán. Esto podría haber sido hecho de otra forma y lo reconozco. Sin embargo, rechazo la idea de que esto estuviera de alguna manera relacionado con alguna consideración política. Mi única consideración es el bienestar de la gente de Puerto Rico. El presidente Donald Trump desestimó el número de víctimas, argumentando que se trataba de cifras infladas por los demócratas para desprestigiar su gestión frente a la emergencia. La recuperación y todos los esfuerzos que hemos realizado en Puerto Rico han sido una situación increíble y difícil, pero hemos luchado y estamos ganando a lo grande. Aunque algunos de los damnificados del huracán no están de acuerdo con sus afirmaciones. Tú no puedes opinar si no has venido a ver la realidad de la desgracia porque él vino y su entrevista fue en un área donde él no vio nada de desastre. El gobierno estadounidense ha sido duramente criticado por su lenta respuesta a esta tragedia. ¡Gracias!